¿Qué sucede con el azúcar en la sangre durante el embarazo? El nivel de azúcar en la sangre de una mujer suele ser más alto de lo normal durante el embarazo, especialmente durante el primer y tercer trimestre. Casi el 5% de las mujeres embarazadas no producen la cantidad necesaria de insulina necesaria para procesar el exceso de glucosa que generan sus cuerpos, lo que lleva a una diabetes gestacional o inducida por el embarazo. Esto puede ocasionar problemas de salud tanto para la madre como para el bebé y, como resultado, es muy común analizar el azúcar en la sangre de una mujer durante el embarazo. En algunos casos, el nivel de azúcar en la sangre de una mujer puede llegar a ser demasiado bajo, especialmente si sufre de náuseas matutinas graves. La placenta crea hormonas que pueden limitar la cantidad de insulina que el cuerpo de una mujer puede usar y causar un aumento del azúcar en la sangre. Esto ocurre típicamente durante el primer trimestre, cuando los cambios hormonales ocurren repentinamente y pueden seguir empeorando a medida que el feto crece. La diabetes gestacional a menudo se diagnostica entre las semanas 24 y 28 de embarazo. El páncreas, el órgano responsable de la producción de insulina, necesita producir hasta tres veces más insulina durante el embarazo que cuando una mujer no está embarazada. Si la producción de insulina no se mantiene, los niveles de azúcar en la sangre de una mujer pueden llegar a ser peligrosamente altos. Si bien la mayoría de las mujeres embarazadas tienen un ligero aumento en el azúcar en la sangre, por lo general se encuentra dentro de un rango aceptable. Un pequeño porcentaje de mujeres se vuelven intolerantes a la glucosa, el azúcar que se encuentra en la sangre, y experimentan diabetes gestacional. Estas mujeres generalmente tienen que comer una dieta específica, hacer ejercicio regularmente, someterse a pruebas de azúcar en la sangre de rutina y pueden necesitar insulina durante su embarazo. En la mayoría de los casos, el problema se detiene poco después de dar a luz, aunque en casos muy raros, la diabetes gestacional puede convertirse en diabetes regular. Este aumento del azúcar en la sangre durante el embarazo puede causar algunos problemas de salud para la mujer, pero por lo general no es potencialmente mortal. La visión borrosa, la sed excesiva o la micción, y la pérdida de peso son los más comunes. La principal preocupación es la salud del feto, ya que un alto nivel de azúcar en la sangre puede causar defectos de nacimiento, abortos espontáneos en las primeras etapas del embarazo, problemas con el parto y aumenta los riesgos de muerte fetal. Cuando se deja sin tratamiento, el bebé puede tener un bajo nivel de azúcar en la sangre una vez que nace, lo que puede poner en riesgo su vida si no se trata. El azúcar en la sangre de una mujer a menudo se analiza con muestras de orina y una prueba de tolerancia a la glucosa durante el segundo trimestre. Si los resultados de estas pruebas son anormales, es probable que una mujer deba realizar una prueba de glucosa de tres horas para determinar si la diabetes gestacional es un riesgo. Comer bien durante el embarazo y hacer ejercicio, con regularidad puede reducir considerablemente las posibilidades de desarrollar este problema. En casos raros, el azúcar en la sangre de una mujer puede bajar demasiado. Esto suele ocurrir cuando una mujer no está comiendo lo suficiente o tiene dificultades para retener los alimentos, lo cual es común durante el primer trimestre. Comer comidas ligeras y pequeñas varias veces al día a menudo puede resolver el problema. En casos raros, una mujer con un bajo nivel de azúcar en la sangre durante el embarazo puede requerir hospitalización.